... 5 de mayo de 1990, aeropuerto de Stuttgart, Alemania. Después de casi medio siglo de exilio en Argentina, Jossel Schwagenberger regresa a Alemania. Este hombre, de 78 años, no regresó voluntariamente. Durante decenas de años, el cazanazi Simon Wiesenthal le estaba buscando y preparando su extradición. Jossel fue un comandante del gueto de Premis, responsable de muchos asesinatos. Él mismo reconoció haber matado cuando le detuvieron en 1945. Fue jefe de los campos de trabajo forzoso en Mielek y Stalowa, en Polonia. Por donde pasaba, quedaban muertos tras de él. En todos los medios de comunicación se pudo ver la escena de su extradición. Hubo gente que por su edad sintió compasión hacia él. Claro, a la gente le da pena que lleven ante los tribunales a una persona de avanzada edad. Tienen compasión por un hombre que nunca la tuvo antes con nadie. Entre sus víctimas, había personas de edad más avanzada que la suya. Pero nosotros queremos hacer algo para el futuro. Porque justamente en este momento que estamos conversando, están naciendo los asesinos del mañana. Nosotros nunca supimos cuándo nacieron los asesinos de nuestras familias. Pero estos asesinos sí deben saber ahora, justamente en el caso Schwanberger, 48 años después, a una distancia de 10.000 kilómetros del lugar de los hechos, que no los dejaremos nunca en paz. Ni a ellos ni a los asesinos del mañana. La historia de la fuga y la persecución, caza de los criminales nazis de la guerra, comenzó ya antes de que terminaran el reino de los mil años. Mientras avanzaban implacablemente, desde el este el ejército rojo y desde el oeste las tropas americanas e inglesas, los organizadores y ejecutores del asesinato de millones de personas tenían que ocuparse de su propia supervivencia. Una y otra vez, la BBC emitía la declaración de Moscú de los aliados. A todos aquellos que tengan culpabilidad, sea como cómplice o como instigador en los crímenes de la guerra, en las masacres o en las ejecuciones, sea oficial, soldado o miembro del NSDAP, a todos aquellos los perseguiremos hasta el último rincón de la tierra. Les llevaremos ante los tribunales a que se haga justicia. Creo que algún día habrá un milagro, fue el mensaje que cantaba Zara Linder en los últimos años de la guerra. Pero el ejército alemán vencido estaba esperando en vano ese milagro. Los americanos habían entrado ya en Pilsen. Y los rusos ya habían reconquistado la ciudad de Vilna. En todos los países liberados del nacionalsocialismo, la población recibía a los aliados con entusiasmo. En ese momento ya estaban redactadas las listas con los nombres de los criminales de guerra. Ya estaba preparado el juicio de Nuremberg. El balance de 12 años bajo la Cruz Gamada fue de millones de muertos y Europa en ruina. Lo que pasó en los campos de batalla fue horrible. Pero lo que encontraron los liberadores aliados en los campos de concentración superaba todos esos horrores. Estas imágenes de los archivos americanos fueron tomadas una semana después de la rendición. Se muestra el campo de concentración Buchenwald a los habitantes de Weimar. En los rostros de esta gente se ve dolor, horror, consternación y rechazo. Durante años tuvieron los ojos cerrados y no quisieron oír nada de lo que había pasado a su alrededor. Sin embargo, ellos no son los grandes criminales. Antes del final de la guerra, la Gestapo y el Servicio de Seguridad proveían a los criminales más importantes con documentación falsa. Cuando es el Estado el que facilita la documentación falsa, entonces en el acto esta documentación pasa a ser auténtica, no falsificada. Todo el aparato de seguridad de los nacionalsocialistas con casi un millón de miembros había sido declarado banda criminal. En la zona ocupada por los americanos, el Automatical Harris-Halbwood sirvió para identificar los grados de la Gestapo, la SS y el SD. También a los alcaldes nacionalsocialistas, de Gauleiter y a los altos funcionarios del viejo sistema. En una única noche de julio de 1945 fueron internados 70.000 sospechosos. Sin embargo, por la inmensa cantidad de investigaciones y procedimientos a los nazis y sobre todo a la asociación conspiradora que eran las SS, se les hacía más fácil hacerse pasar por simples soldados de la Wehrmacht que preparar los planes para la fuga de los camaradas sobre los cuales pesaban las acusaciones más graves. En un dossier secreto que no llegó a conocerse hasta años más tarde, un agente americano infiltrado bajo el nombre supuesto Operación Brandy informaba que dentro de los campos de detención americanos se habían creado varias organizaciones con el fin de ayudar a los nazis importantes a escaparse. Además de la Brun der Hav y la Spina, el agente menciona a la organización clandestina Odessa, que es una abreviación del nombre Organización de los Exmiembros de las SS. Como líder de esta organización figura Otto Skorseni, uno de los más famosos líderes del Tercer Reich. Otto Skorseni se había hecho famoso en 1943 con la liberación de Mussolini de su destierro en el Gran Sasso. Además, Skorseni estaba considerado el especialista de Hitler para sabotajes y operaciones secretas. De su interrogatorio en el campo de detención americano se llegó incluso a hacer grabaciones. En esta imagen, Skorseni le enseña al oficial que le interroga la pulsera de oro que le había regalado Mussolini como muestra de gratitud. A pesar de las informaciones exactas facilitadas por el servicio secreto, Skorseni logró escaparse del campo de detención en circunstancias no aclaradas del todo hasta hoy en día. Protegido por el general Franco, desde Madrid, Skorseni amplió la red internacional de las organizaciones de ayuda para la fuga, fundó la organización CEDADE y murió en Madrid en 1977. La organización más conocida y más eficaz fue Odessa. Existía la Spine, pero esta organización actuaba a nivel local. Odessa, sin embargo, operaba en la ruta de Bremen-Bari, atravesando varias zonas ocupadas por los aliados y disponía de varias maneras diferentes para llevar a la gente a Italia. En la creación de las diferentes organizaciones de fuga, este paisaje idílico en Salzkammergut, la así llamada Fortaleza de los Alpes, jugó un papel clave. En la primavera de 1945, mientras las tropas de los aliados ya estaban avanzando hacia Berlín, una parte de los mandos nacionalsocialistas alrededor del jefe de los servicios de seguridad, Carltenbrunner y Diotto Scorseni, con sus tropas blindadas, se habían concentrado aquí en el Auserland. Sin embargo, después del suicidio de Hitler, se abandonó el plan originario de defender la fortaleza de los Andes. Los habitantes del pueblo fueron testigos de cómo se sumergían de noche en los lagos del Auserland una cantidad innumerable de cajas llenas del botín valioso de armas y de documentos comprometedores. Sus aguas, pobres en oxígeno, han conservado perfectamente, a pesar de los años transcurridos, todas estas riquezas. La mayor parte, hasta hoy en día, no ha sido recuperada. Han sido localizadas varias cajas. También hay voceadores que las han visto. Se encuentran allí, cerca de la roca, por donde acabamos de pasar. Lo que hay dentro es el gran secreto. En las numerosas acciones de rescate realizadas en el transcurso de muchos años, se han podido recuperar una parte de las libras esterlinas falsificadas perfectamente, sumergidas en la profundidad del lago Topli. Estos billetes fueron falsificados por orden de Hitler en el campo de concentración de Santsenhausen. Varios buceadores ya han pagado con su vida la búsqueda del oro de la Rangebank, cuyo paradero también se sospecha que está en el fondo del lago. Esta sospecha está respaldada por el hecho de que ya antes del final de la guerra se creó en esta zona la infraestructura necesaria para una operación más tarde denominada la Organización de Ayuda para la Fuga Más Gigantesca de la Historia. Hay rumores según los cuales se llevaron el oro poco después de la guerra para utilizarlo para financiar las organizaciones de fuga como por ejemplo la Odessa o la SPIN. Esto, en parte, seguramente es verdad, pero estoy convencido de que una parte del oro sigue estando aquí, no en el lago. Sino soterrado. Sigue aquí porque murieron algunos al intentar llevárselo o simplemente porque no encontraron el escondite. En el otro lado de los Alpes, en el lado sur, en una residencia lujosa en los viñedos de Meran residía Friedrich Sven, desjefe de la operación estatal de falsificación de las libras esterlinas por todo el mundo. Con esta operación de manipulación de divisas, Hitler esperaba, pero en vano, poder llevar a la bancarrota la economía de su enemigo de guerra, Inglaterra. Después de la guerra, Sven junto a Walter Rauf, el exjefe de camiones de falsificación, usaban los beneficios de la operación de falsificación para financiar la Odessa. Aquí en Lavers, los anteriores propietarios del palacio iniciaron la búsqueda del botín. Pensaban encontrar algo del botín legendario detrás de la bóveda tapiada del sótano. Este es el famoso agujero que excavamos el año pasado. Fiedrich Svens se instaló aquí, es decir, el palacio ya estaba ocupado antes por unidades de las SS. Con la llegada de Svens, aquellos tuvieron que abandonar el palacio, ya que era un asunto secreto del rey. Tampoco mis abuelos podían entrar en su casa. Eso fue en 1944. No fue en la época. No fue en 1944. Rael Lines, que significa ruta de las ratas, era el nombre de las rutas de fuga en la jerga de los servicios secretos. A lo largo de los puertos más importantes que van desde Austria a Italia, en distancias determinadas se instalaron lugares de paso, las así llamadas casas de las ratas, donde los hombres que se fugaron encontraron cobijo y ayuda. Un hombre que aparece en muchos documentos y testimonios es Albergo Lupo, en el puerto de Brenner. Pero ya no vive el padre que en aquellos años llevaba el bar y el hijo no quiere decir nada acerca del tema. Al igual que aquí, en muchos lugares nos vemos enfrentados a un muro de silencio a la hora de interesarnos por los viajeros misteriosos en los años de la posguerra. Los fugados corrían el menor riesgo de ser descubiertos por la policía militar cuando se alojaban en uno de los numerosos monasterios que se encontraban a lo largo de la carretera que une Austria con Italia. Los que conocían bien el tema de la ruta de las ratas también les daban los nombres de ruta de los monasterios o ruta del Vaticano. En Italia colaboraron con una misión del Vaticano para ayudar a los países del este que se habían hecho comunistas. Los hombres de Odessa supieron aprovechar esa misión dirigida por el obispo Alua Udal para la fuga de los nazis. Udal estaba al corriente. En sus memorias reconoce estar orgulloso de haber facilitado la fuga para esta gente. La caritas católica fue quien financió una parte de los gastos y comisiones. Yo personalmente no creo que supieran quiénes eran estos hombres porque también se marcharon otros refugiados refugiados de verdad. A su paso por Roma algunos de los hombres más importantes que se dieron a la fuga los alojaron directamente en el Vaticano en el monasterio de Del Amina. De esta manera estaban a salvo ante una eventual detención por parte de la policía italiana o de las autoridades militares de los aliados. Todo ello se ha podido conocer gracias a un informe clasificado de secreto absoluto y elaborado por La Vista agente americano del servicio secreto. Sin embargo este informe no salió a la luz pública hasta los años 80. El agente La Vista especializado en descubrir las organizaciones de ayuda pro-fascistas dice en su informe El Vaticano es la institución más grande implicada en el transporte ilegal de emigrados. El Vaticano justifica su participación en este tráfico ilegal con su deseo de infiltrar no sólo a los países europeos sino también a los países de América anticomunista y pro-iglesia católica. ¿El agente descubrió que los visados para continuar el viaje a ultramar fueron facilitados por la Cruz Roja? Sí, todos los documentos procedentes de Italia venían de la Cruz Roja El Vaticano tenía un acuerdo con los países latinoamericanos de entregar visados con el sello de la Cruz Roja cuando por ejemplo un obispo solicitaba un favor y decía aquí tenemos un refugiado de Croacia un pobre refugiado croata le daban enseguida un visado entre estos pobres refugiados se encontraba también el señor Eichmann pero Eichmann tenía el nombre de Klemen cuando se marchó En esta foto de 1950 se ve a Eichmann junto al exoficial de la aviación nazi Rudel en el buque de emigrados con destino a América del Sur Eichmann no fue el único que se dio a la fuga provisto de documentación de la Cruz Roja con la firma tan codiciada del cura croata Draganovic Leal a Udal entre los pasajeros que se marcharon por la ruta de las ratas se encontraban además Mengele médico del campo de concentración de Auschwitz buscado por cientos de miles de asesinatos destino Chile Alois Brunner especialista de Eichmann para las deportaciones acusado de haber matado a 120.000 judíos su destino Siria Franz Stang comandante del campo de concentración de Treblinka acusado de asesinato en 700.000 casos fugado de la cárcel de Linz Austria destino Brasil Walter Rauch jefe de los camiones de gasificación en los cuales murieron 180.000 judíos destino Chile Jossel Svanberger que ahora 45 años después es extraditado a Alemania viajó también a través de la ruta romana argentina Klaus Barbie jefe de la Gestapo en Lyon condenado por los franceses en rebeldía a pena de muerte por el asesinato de innumerables casos Barbie viajó a Bolivia con un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Klaus Altman casado de profesión mecánico y naturalmente católico cuando en los años 80 el gobierno boliviano extraditó a Barbie a Francia hubo una conmoción política llegó a conocerse que este temido carnicero de Lyon después de la guerra había trabajado durante 6 años para el SID Servicio Secreto Norteamericano en todo momento podía apoyarse en la red de los escamaradas de la SS y la Gestapo que seguían funcionando Erhard Dabringhaus que tuvo que emigrar a Estados Unidos cuando Hitler llegó al poder era el oficial de enlace de Barbie en aquellos años yo sabía quién era y qué era pero mis colegas de entonces siempre decían que no sabían exactamente lo que este hombre había hecho sabían que había estado en Francia pero nunca investigaron más acerca de su misión como hombre del servicio de seguridad en Francia ¿cómo ha podido saber quién era él? un día cuando Barbie no estaba me vino a ver Courmet y me dijo cuando los franceses encuentren en Lyon las fosas comunes de Klaus Barbie no le podrá proteger nadie ni el general Eisenhower en Nueva York lo que decía Mer era absolutamente cierto él había estado allí junto con Barbie me dijo que había visto una vez como Barbie en la cárcel de Montluc colgó a 100 hombres por el dedo pulgar hasta que murieran entonces yo le dije hombre estamos colaborando con un verdadero criminal de guerra claro que comuniqué todo esto a mis superiores y pensaba que me iban a ascender pero me dijeron no digas nada este hombre es de gran valor para nosotros el apretón de manos histórico de los americanos y los rusos en la ciudad de Torgau en el río Elba la marcha común de los ejércitos aliados no llegó ni siquiera hasta la destrucción definitiva del fascismo los militares y los servicios secretos de los dos bandos ya habían empezado la carrera por la masa de la quiebra del tercer rey esto es un excentro de interrogación que tenía la Abwehr alemana servicio secreto militar nazi cerca de Frankfurt después de la guerra aquí operó el secreto del ejército norteamericano en Camp King estuvo internado temporalmente el último gobierno del rey aquí se interrogó a todo el estado mayor así como a los prisioneros famosos de la economía y de la ciencia actualmente se encuentra en el cuartel el comando de transporte número 5 del ejército americano en Europa las celdas y las salas de interrogación de la élite nazi se encuentran todavía en el estado de entonces sin embargo cuando solicitamos autorización para filmar este lugar histórico se nos deniega la solicitud pero no son por motivos de seguridad los argumentos que dan los americanos para no dejarnos filmar sino las imágenes tomadas en Kim Kahn no contribuirán en nada a su historia además no nos parece conveniente facilitarle a usted una ocasión para relacionar visualmente al ejército americano actual con los tiempos de la posguerra ¿qué es lo que ocurrió en este enorme recinto con el cual el ejército americano actual no quiere verse relacionado? en el verano de 1945 el alto mando del ejército norteamericano decidió seleccionar a numerosos prisioneros alemanes en concreto reciclar a hombres bien seleccionados extraordinariamente inteligentes de cuya productividad intelectual nos pudiéramos aprovechar este programa este programa se desarrolló bajo el nombre de Overcast nublado cubierto los hombres considerados extraordinariamente inteligentes eran los especialistas nazis para la construcción de submarinos especialistas en medicina de guerra y en guerra química así como especialistas en investigación espacial de cohete para algunos de los prisioneros alemanes su interrogatorio en Camp King terminó con la alternativa o un juicio en Nuremberg o una nueva carrera en Estados Unidos solo unas pocas semanas antes las tropas americanas habían tomado el pequeño pueblo de Nordhausen en la región del Hars el plan para la ofensiva había experimentado cambios expresamente para llegar antes que los rusos a la fábrica soterrada en la cual hasta el último momento se fabricó el arma milagrosa de Hitler el cohete V2 en la tele norteamericana se vio en estas imágenes de horror en tan solo año y medio murieron 20.000 trabajadores forzosos en la producción de 4.000 cohetes sin embargo aún antes de levantar los cadáveres un comando especial americano mantenido en secreto absoluto había llevado hacia el oeste los cohetes encontrados así como los planos de construcción más que el inventario técnico estaban interesados en los inspiradores y organizadores del proyecto de los cohetes Bergen von Braun Walter Donberger Arthur Rudolph y otros más se quitaron sus uniformes nazis y su entrega fue filmada por un equipo de cámaras del ejército americano por tratarse de un acto importantísimo en los siguientes años el V2 se convirtió en el prototipo de los programas de cohetes americanos tanto civiles como militares desde la Saturn V que llevó por primera vez a un hombre a la luna hasta el cohete nuclear intercontinental hoy en día el V2 tiene un sitio de honor en el Space Museum de Washington la primera vez que intentaron llevar a von Braun a Estados Unidos ya existían en Washington informes elaborados por los propios americanos que identificaban a von Braun como un oficial nazi lo que realmente era según estos informes von Braun está clasificado entre comillas como nazi convencido con esta clasificación automáticamente debían evitar su entrada en Estados Unidos en realidad ya estaba en Estados Unidos y claro está que no tenían ni el más mínimo interés en devolverlo lo que sí hicieron fue mandar una orden a Alemania exigiendo limpiar el dossier les llegó un nuevo dossier a Washington y esta vez les pareció bien en aquellos años actuar de esta manera era algo singular o era más bien lo normal en aquellos años de posguerra existía una verdadera campaña denominada proyecto paperclip cuyo objetivo era contratar a científicos alemanes Werner von Braun no era el único igual era el más famoso los militares americanos se interesaron por la técnica de los cohetes y por los resultados de las investigaciones de los médicos alemanes en la guerra donde habían realizado experimentos humanos en las personas internadas en los campos de concentración un grupo de médicos alemanes encabezados por el médico militar Strugold fue reclutado por los militares americanos inmediatamente después de la guerra para elaborar las bases para una medicina espacial sin embargo justo en el momento de llevar el grupo a Estados Unidos comenzó en Nuremberg el juicio contra los médicos nazis que fue uno de los juicios secundarios contra los mandos del sistema nazi cinco de los hombres del grupo de Strugold tuvieron que sentarse en el banquillo la acusación contra ellos la presentó Telford Tyler fiscal americano matar, maltratar y torturar estos son crímenes en todos los sistemas de derechos modernos pero estos acusados no mataron ni a sangre caliente ni por enriquecimiento personal es posible que alguno de ellos fueran sádicos mataron y torturaron como otros practican un deporte pero este no era su objetivo primario no era gente ignorante la gran mayoría de ellos eran médicos profesionales algunos eran verdaderos científicos ¿usted sabía que los aliados ya se estaban aprovechando de algunos criminales de guerra y algunos nazis mientras estaban haciendo el juicio? durante el juicio no tenía ni idea de eso estoy convencido de que aquí en Estados Unidos si había gente que lo sabía pero yo no me enteré hasta el final del juicio hasta que regresé a Estados Unidos si yo hubiera sabido lo que estaba sucediendo en Estados Unidos no lo habría tolerado sin embargo tampoco habría tenido la autoridad para comentarlo de manera oficial estos son los archivos nacionales de Washington aquí está depositada una cantidad innumerable de documentos con los cuales se puede reconstruir cómo se desarrolló la colaboración de los aliados con los ex nazis basado en el Freedom for Information Act 30 años después se desclasifica la mayor parte de los documentos para historiadores y periodistas Christopher Simpson un joven autor americano ha empezado a escribir una nueva versión de este oscuro asunto de la historia americana de la posguerra ya está clasificada la mayor parte de los documentos referentes a las rutas de las ratas creadas por los servicios secretos y los militares sin embargo investigando un hombre concreto una y otra vez Simpson se encuentra frente al límite de lo permitido para la opinión pública tanto en Estados Unidos como en Alemania la documentación acerca de este hombre o ha desaparecido o lleva todavía el sello de secreto absoluto se trata del jefe de la sección ejércitos enemigos del este del estado mayor del ejército nazi responsable de todo el espionaje contra la unión soviética y por lo tanto una de las figuras claves de las campañas más sangrientas de la segunda guerra mundial su nombre Reinhard Gehlen el prototipo de asesino desde la mesa de trabajo como le define Arthur Macekoks ex agente de la CIA y especialista con renombre acerca de la unión soviética en el ministerio de asuntos extranjeros norteamericano Gehlen tenía una influencia inmensa en la guerra fue uno de los planificadores más importantes de la operación barbarosa es decir de la invasión nazi en la unión soviética era para Hitler el jefe del servicio secreto para el frente en el este y fue responsable de la muerte de millones de ciudadanos rusos no le llevaron ante el tribunal de Nuremberg a mi juicio muy significativo ignoro el paradero de Gehlen en aquel entonces solo sé que más tarde fue un alto funcionario del gobierno alemán pero no sé dónde se encontraba cuando iniciamos el juicio Gehlen se encontraba en Camp King y trabajaba para los americanos en la creación de un servicio secreto antisoviético con mucha previsión ya antes del final de la guerra había copiado un microfilm y enterrado todo su archivo secreto este archivo le sirvió después de la guerra como base de información militar para la CIA años más tarde la organización Gehlen con la mayor parte de los mandos de la época nazi iba a formar e integrarse en el servicio de espionaje alemán ¿cómo es posible que un hombre que hasta 1952 figuraba en las listas de criminales de guerras de los aliados pudiera convertirse en una de las figuras claves de la posguerra? con nuestro colega americano visitamos a algunos de los hombres que en aquellos años formaban parte del CID y de la CIA y fueron los que tuvieron el contacto profesional con este jefe del servicio secreto el entonces jefe de espionaje de la CIA contra la Unión Soviética Harry Rosiske está instalado en una granja de Virginia y es un ganadero con mucho éxito nosotros intentábamos contratar a los agentes científicos y a los técnicos alemanes lo mismo que estaban haciendo los rusos ellos también se esforzaron por ejemplo en contratar a técnicos especialistas en los proyectos de cohetes ¿qué nos puede contar sobre la influencia que tuvo la organización Gellem en los primeros años tanto en Estados Unidos como en Alemania? en un primer momento la organización Gellem fue una organización importantísima ellos sí tuvieron acceso a los agentes del este además habían guardado muchísima información debido a sus contactos Gellem se convirtió en uno de los años de la posguerra en un hombre que por su experiencia práctica fue el hombre que más sabía que mejor estaba informado y que más experiencia tenía en el mundo de los servicios secretos ¿en los informes que elaboró la organización Gellem se vio algún prejuicio ideológico? sí fue una organización anticomunista esto por un lado le dio poder pero también debilidad tendían a no ser objetivos los hombres de la organización Gellem siempre declararon la guerra a la Unión Soviética y su opinión reforzó nuestra desconfianza hacia la misma eran incapaces de creer algo sobre la Unión Soviética que no fuera malo y gran parte de su información y de sus convicciones sobre lo que está pasando en aquel país pasó a formar parte de nuestra manera de ver las cosas recibimos información de una inexactitud peligrosa información que endureció la Guerra Fría y nuestros sentimientos acerca de esa guerra Hace poco tuve un debate muy interesante con algunos rusos ahora que ya pueden tocar todos los temas más abiertamente algunos altos funcionarios de Gorbachev me contaron que nuestra decisión de contratar a Gellem y de encargarle de las operaciones secretas más agresivas era posiblemente la demostración más clara de que había terminado la colaboración de confianza a la que habíamos llegado como aliados en la lucha contra los nazis lo que hicimos demostró que esta colaboración había llegado a su fin y que éramos completamente corruptos todas las ilusiones basadas en el juicio de Nuremberg y de otras actividades comunes se fueron al traste de los 20 acusados principales en el juicio de Nuremberg 12 fueron condenados a la pena de muerte después en las tres zonas occidentales controladas por los aliados fueron condenados solamente 5.000 nazis más 600 penas de muerte fueron ejecutadas los afectados eran en su gran mayoría simples miembros de la Bermach a los que se les hizo un juicio rápido ante el tribunal militar todos los representantes del sistema nazi que tenían influencia es decir los políticos los militares los juristas los banqueros y los industriales estuvieron en libertad y bien colocados a principios de los años 50 todos los esfuerzos de buscar a los criminales terminaron con el comienzo de la guerra fría yo estuve en Nuremberg en 1948 durante el bloqueo de Berlín allí vi que iban a cerrarlo todo que iban a desaparecer documentos y que los juicios previstos no se iban a celebrar hablé con gente que me decía tú estás viviendo en la luna nosotros solo disponemos de pocas y pequeñas unidades en Europa pero si el tío Joe es decir Stalin avanza nos encontraremos junto a los criminales en Siberia la defensa de Europa se había convertido en objetivo prioritario bueno en la guerra fría los dos bandos perdimos perdimos dinero hombres prestigio los únicos ganadores en realidad fueron los criminales y los nazis en general en la unión soviética hasta bien entrado en los años 50 se celebraron grandes simulacros de procesos contra criminales de guerra sin embargo muy pocos nazis aguantaron los países del este hasta que llegó el ejército rojo miles de colaboradores entre ellos unidades enteras de milicias fascistas y de las SS armadas abandonaron junto a los ocupantes alemanes nazis sus países se metieron y se escondieron en los campos de refugiados de los aliados occidentales y desde allí conducidos a través de la ruta de las ratas hacia ultramar se sabía que esta gente había cometido crímenes los supervivientes los mencionaron en sus testimonios pero ahora conocemos como un número elevado de personas se fugó conocemos los nombres de los barcos conocemos las fechas de sus salidas nos hemos encontrado a ese tipo de gente en Canadá Estados Unidos Nueva Zelanda fueron colaboradores de los nazis pero su culpa es mayor a la de los nazis porque ellos fueron voluntarios mataron a sus vecinos a los mismos que habían ido con ellos al colegio conocían a sus víctimas sobre todo en la era anticomunista de McCarthy estos anticomunistas fanáticos lo tenían bastante fácil para entrar en Estados Unidos más fácil incluso que las víctimas del holocausto 30 años después la entonces diputada más joven del congreso americano Liz Hoffman chocó con el capítulo oscuro de la historia americana de la posguerra actualmente Liz Hoffman es directora del departamento anticorrupción del ayuntamiento de Nueva York no esperaba encontrar en este asunto las huellas del gobierno americano por todas partes no podía imaginarme que detrás de todo eso pudiera haber otra cosa que no fuera indiferencia burocrática o lo mismo antisemitismo pero cuanto más de cerca me miraba el tema más claro tenía que el gobierno había decidido conscientemente colaborar con estos criminales de guerra nazis el general County Office ha documentado claramente que los diferentes estamentos del estado americano se mintieron uno a otro para poder traer a Estados Unidos a estos criminales actuaron abiertamente en contra de las órdenes del presidente el ministerio de justicia tuvo que reconocer que en el caso de Barbie se había actuado en contra de las leyes americanas para controlarlo para protegerlo y para ocultar a los franceses su paradero fue una situación muy desagradable incluso hasta hoy en día tantos años después no conocemos la historia desconocemos hasta qué punto el gobierno americano está metido en esto Litz-Holtzman consiguió que el congreso aprobara un cambio en la constitución según el cual la expulsión de criminales de guerra nazis es obligatorio detrás de estas ventanas se fundó el Office of Special Investigation OSI hasta ahora el OSI ha llevado a unos 80 criminales de guerra ante los tribunales y ha decretado la prohibición de entrada en Estados Unidos a decenas de miles de personas entre ellas al banquero alemán Hermann Joseph Abbs y al expresidente austriaco Kurt Waldheim cientos de miles de personas quizás millones participaron en imponer este dominio brutal del terror y en ejecutarlo es difícil cuantificar cuántas personas de ellas lograron escaparse seguramente decenas de miles solo en Alemania y en Austria y no tengo ninguna duda siguen viviendo hoy en día miles y miles de personas con las manos bañadas en sangre cómplices colaboradores en crímenes y persecuciones se llevarán su culpa hasta la tumba sin que nunca se les haya pedido cuenta de lo que hicieron pero por lo menos esta gente con sangre en las manos que viven en Estados Unidos saben que nuestra oficina existe siempre tendrán la duda de si les estamos investigando y hasta qué punto estamos detrás de ellos hacemos todo lo posible el primer caso importante que trabajamos en OSI fue el caso del diplomático alemán y colaborador de Eichmann Otto von Bolschwin a pesar de su participación en el programa bestial contra los judíos de Bucarest le encargaron siendo uno de los agentes de contacto en Europa de más alto rango infiltrar espías detrás de la cortina de acero lo hizo hasta que la llevaron ilegalmente a Estados Unidos provisto de documentación facilitada por la CIA solo su muerte en 1984 le salvó de la expulsión otro caso espectacular fue el de Arthur Rudolph un colaborador en funciones directivas en el equipo de investigación de Werner von Braun en 1974 tuvo que devolver la nacionalidad americana y actualmente está viviendo en Hamburgo otro caso fue el de Woleslar Maikowskis este exoficial de policía letuano tenía muy buenos contactos en la cúpula de la política norteamericana sin embargo tuvo que huir de Estados Unidos y en Alemania le llevaron ante los tribunales Karl Linas un guarda ucraniano del campo de concentración de Sobibor fue extraditado a la Unión Soviética donde murió en la cárcel John Demjanujuk conocido por los prisioneros del campo de concentración de Trebrinka como el temible Iván el Terrible fue condenado a pena de muerte en Israel después de su extradición Litz Holzman reacciona con cierta irritación cuando reprochan que sería deshonesto llevar a los tribunales a estos hombres de avanzada edad después de que los militares los servicios secretos y los políticos norteamericanos se hubieran beneficiado durante años de sus capacidades Yo no empezaría a comparar la culpa de los alemanes con el comportamiento por vergonzoso que sea de los Estados Unidos hemos evitado que fueran condenados sin embargo ellos cometieron sus crímenes asesinos bajo los mandos del Tercer Reich en aquella época era el gobierno alemán el responsable de todo lo que pasaba y hoy en día el pueblo alemán tiene la responsabilidad de que se haga justicia La embajada alemana en Tel Aviv abril de 1990 El Centro Wiesenthal de Israel entrega este día a las representaciones diplomáticas de cinco países las listas con los nombres de cientos de supuestos criminales de guerra cuyas rutas de fuga han podido ser reconstruidas gracias a los documentos recientemente encontrados Para nuestro reportaje queremos filmar la entrega de las listas en la embajada alemana por sorpresa la embajada y el ministerio de asuntos exteriores alemanes no nos dan su autorización para filmar argumentan que no hay un interés público para el asunto El mismo día todo el país de Israel quedó paralizado durante dos minutos Como todos los años el día de Yom HaShoah se recuerda a las víctimas del holocausto Han pasado 45 años desde la solemne promesa de los vencedores de la segunda guerra mundial A quien haya colaborado e inducido en crímenes de guerra asesinatos en masa o ejecuciones las tres fuerzas aliadas los perseguirán hasta el último rincón de la tierra y lo llevarán a los tribunales para que se haga justicia auf das Gerechtigkeit geschehe para que se haga justicia las víctimas aunque se haga justicia y lo llevará justicia la segunda guerra mundial y lo versão Gracias por ver el video.